¡Gracias por ver el video! ¿Te esperaba un resultado de estas características? Bueno, lo esperaba, pero no quién iba a apretar la cola del disparador, ¿no? Pensé que iba a hacer cambiemos. Que el gobierno iba a tener una elección escandalosa, que iba a ser una catástrofe, creo que haberlo hablado con vos. Sí, sí, claro. Pero no sabía quién era el verdugo. El verdugo es una sorpresa, sí. Y usted, que es un hombre de política de hace años, ¿qué? ¿Qué lectura hace con respecto a esto? ¿Por qué la gente decide ir por el lado de mi ley? Bueno, expresa la rebeldía. Y a su vez, si vos ves gente durmiendo en la calle, trabajadores que trabajan, pero que son pobres. Sí. Nunca pasó, imagínate que el cordobazo, para que vos tengas ideas, el cordobazo fue hecho por los trabajadores mejor pagos de la Argentina. Y en esa época había algo que se llamaba el salario mínimo vital y móvil, sigue estando todavía como salario mínimo, pero que su característica era que tenía que cubrir las necesidades básicas insatisfechas, por lo menos. Bueno, o sea, en esa época no se medía la pobreza. La pobreza se empezó a medir en los 90. Pero el sentido común que si un hombre trabaja tiene que tener sus necesidades básicas satisfechas. Bueno, ahora no. Ahora resulta que trabajar se hizo pobre. Sí. Bueno, todo eso, mientras se te llena la boca alrededor del Estado. El Estado, el Estado, el Estado, el Estado, y el Estado, y tus derechos, y el Estado, y no sé cuántas cosas más. Finalmente, lo que termina pasando es que todo es culpa del Estado. El que te viene a decir que hay que terminar con el Estado, ese viejo, si hablando tanto del Estado estamos mal, lo vemos sin Estado. Sí, claro, por descarte. A mí lo que me llamó la atención es, a mí me venía llamando la atención la elección, o la gente que me anticipaba que iba a ir por el lado de mi ley, ¿no? Mucho, mucho adolescente, que por ahí en un momento estuvo vinculado al quillerismo, después mucho adolescente que estuvo vinculado con Cambiemos. Gente ilustrada, podríamos llegar a decir. Y lo que me llamó mucho la atención, después de las elecciones, es mucha gente pobre. Estoy hablando de gente con planes sociales, gente que participa de las manifestaciones piqueteras, que también votó a mi ley, digamos. Excede lógica, no es que lo votó la clase media, o la clase media alta, desilusionada con el quillerismo y desilusionada con Juntos por el Cambio. Lo votó desde gente de mucha plata, gente con mucha preparación, gente de poca plata, gente con el colegio ni siquiera terminado, arrasó con cualquier clase de brecha. Sí, es muy interesante y, obviamente, lo que está preparando Milley es un proceso revolucionario. Nosotros solemos utilizar la palabra revolución para aquellos espacios populares que confrontan con los espacios oligárquicos o aristocráticos. Pero el tiempo pasó, y ahora tenés que utilizar la palabra revolución para esto. Naturalmente, naturalmente, que siempre que hay una revolución, se pergenia la contrarrevolución. Cuando Lenín hace el ejército rojo, aparece el ejército blanco, después el violeta, bueno, distintos ejércitos, dentro de la revolución rusa. Y acá da la revolución peronista, quedó inconclusa porque la contragolpeó la revolución antiperonista. Claro, claro. Enmascarada de ni vencedores ni vencidos, y después salieron con toda la brutalidad que los caracterizó a la fusiladora. Bueno, muy bien. Sí. Acá viene lo mismo. Mi ley está apergeñado y está objetivando una revolución en la Argentina, donde, entre otras cosas, se plantea que la justicia social es una injusticia. Muy interesante el planteamiento. Sí, sí. Él dice, la justicia social está en el marco de lo injusto. O sea, la justicia social está en el bando del mal. Fíjate vos la profunda transformación del pensamiento. Esto no lo dejes simplemente en alguna anécdota. Y que si los pobres o los ricos lo votaron en su discurso fundacional, que es cuando gana, porque ahí es el discurso fundacional, el que hace de puño y letra, que le regala a un conocido periodista, no es común que el discurso lo haga el mismo candidato. ¿Está bien? Y menos de puño y letra, lo que implica que el dominio que puede tener de una computadora para escribir recorrido es... La justicia social es injusta para el que tiene que aportar para esa justicia. Está diciéndote que la justicia social está en el lado del mal. Esto es muchísimo más profundo que si vamos a reflexionar alrededor de la dolarización. No, eso, por supuesto. Por eso viene un proceso revolucionario. Sí, sí. ¿Y qué nos toca a nosotros? Y bueno, iniciar los procesos que detienen esa revolución dentro del marco de la ley y el orden. Claro, claro. Cosa que empezamos a hacer, de alguna manera, cuando nos empezamos a organizar los peronistas, invitando a este gobierno socialdemócrata que tiene un candidato a que ascriba nuevamente a las más puras tradiciones del peronismo. Y en eso nos estamos empezando a poner de acuerdo. Bien. Porque el fracaso de este gobierno, fracaso de los Ares gobernando la Rusia, la madre Rusia no apareció ahora, la madre Rusia también es de la de los Ares. Cuando el fracaso de la administración de la madre Rusia fue imponente, apareció Lenin, financiado por los banqueros, según cuenta la historia. Guillermo, le quiero hacer una consulta, porque también lo que plantea Milley, sumado a lo que usted está planteando, esta revolución contra las oligarquías, en cierta forma pone a la vieja política en esa cosa de la oligarquía. En cierta forma, esta casta que él describe, los beneficiarios de todo este modelo, termina poniendo a la vieja política y la revolución es hacia esa vieja política. El oligarca dejó de ser el terrateniente para ser el político que hace 30 años vive de la política y que no ha logrado cambiarle nada a la vida a la gente, según lo que plantea Milley. Eso es el mensaje superficial. Sí. No es el fondo. El fondo es lo que te estoy diciendo. Por supuesto. Ah, bueno, pues entonces dediquémonos al fondo. Porque ¿para qué queremos navegar en la superficie? No, estoy planteando el mensaje que él pone también de la casta, ¿no? En la lucha contra la casta, que evidentemente hay mucha gente que dice, estoy cansado de la casta. Esto te lo vuelvo a decir. Sí. El mensaje o la consigna. Sí. Eso es lucha y vuelve. Sí. La nuestra. ¿Está bien? Uh-huh. Eso es la B y la P. Sí. Símbolo. Sí. Pero lo profundo no era eso. Lo profundo era la justicia social. No, por supuesto. Bueno, ahora es lo mismo. Bueno, ahora es lo mismo. Entonces reflexionemos sobre lo profundo. Sí. Es una invitación que hago. Y ahora, ¿con más a cómo reflexionan? Bien, empezamos el viernes a reflexionar, al menos yo con su mujer. Sí. De paréntesis me cayó muy bien. Ajá. Una buena militante, un buen exponente de lo que sería la rama femenina del peronismo. Ese fue el punto de la mentira. Cada de estas cosas raras que uno estaba escuchando últimamente. Sí. Una madre con sus hijos, se va a nomate, vestida normal. Ajá. Un buen exponente joven de la rama. Sí. Que me sorprendió. Yo no la conocí. Me sorprendió muy gratamente. Entonces, esta invitación a reflexionar lo profundo y no lo superficial. No el luche y vuelve, sino la justicia social, en nuestro caso. En el caso de Milley, el mensaje es la casta, la profundidad es, vamos a revolucionar la Argentina, de una manera tal que el pueblo piense que la justicia social es injusta. Por lo tanto, terminemos con esa vagatela, esa tontería de la justicia social. Y vamos a una sociedad que va a ser injusta. Por eso es mucho más importante que discutamos la profundidad. Ahora, ¿por qué va a fracasar? ¿Va a fracasar porque en realidad la resistencia popular, los piqueteros, blip, blu, bla, bla, lo van a sacar muerto de la Casa Rosada? ¿O va a fracasar, como él dijo, él dijo, me van a sacar muerto cuando me rodea la Rosada? Sí, sí, sí. ¿O va a fracasar porque su planteamiento teórico es incorrecto? Y no se ajusta a la realidad. Esto también es profundo. ¿Cuándo va a fracasar, mi ley? ¿Porque la lucha popular y no sé cuántas cosas más? ¿O cuando él se deprima porque su marco teórico, lo que él piensa que abordó de la realidad, no es la realidad? Esto es el modelo austríaco. A mí me tocó ayer debatir, con mucho respeto por ahí, en algún momento se levantó la voz de mi parte, porque del otro lado había una mujer y aparte, joven, pero ella se exaltó en crónica. Yo aconsejo a los que nos estén escuchando que miren un poco este... ¿Con quién fue el debate, Guillermo? ¿Con quién? Bueno, no le sé el nombre, es una jovencita que la ponían como influencer. Ah, me imagino quién es, sí, sí, sí. De mi ley. Una rubia bien, grata, se defendió muy bien. Sí. Pero perdió profundamente el debate. Yo en un momento empecé a guardar silencio. Yo recomiendo especialmente, recomiendo especialmente a todos los que están escuchando que miren ese debate. No por la actuación de Moreno, no tiene ninguna importancia. Es la actuación de la influencer de mi ley. ¿Por qué? ¿Por qué ella se exaspera y se enoja con justa razón? Porque crónica estaba pasando el caso de un asesinato tremendo de un policía. Sí. Y después pasamos a la pobreza, a la indigencia y todo lo que está ahí, todo lo que generó este gobierno. Después le pueden echar la culpa a Macri que también lo generó. Por supuesto. Pero ya van cuatro años, terminenla. Son ellos los responsables. Son estos socialdemócratas de este gobierno los responsables de esta situación. Entonces ella se enoja. Se enoja. Y dice, ¿cómo no voy a estar enojada? Porque un dirigente de los almacenes dice, bueno, pero no te enojes. ¿Cómo no voy a estar enojada? Si hay pobreza en la Argentina, hay indigencia, esto está mal, la gente tiene hambre, bla, 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 bla. Todo lo que decía tenía razón. Claro. Pero ¿por qué perdió el debate? Conceptual, no ayer. Porque ella dice que Milley va a gobernar para generar una sociedad justa. No injusta. Con lo cual contradice el principio lógico que guía al accionar de Milley, que no es la casta, sino que la justicia social es injusta. Y ella quiere justicia social a través de los libertarios. O sea, Milley convoca a una juventud extraordinariamente apasionada, extraordinariamente apasionada, para construir una sociedad justa. Cuando él dice, en el día inaugural de su revolución, que es cuando gana, el domingo a la noche, diciendo, porque ahí empieza, diciendo, la justicia social es injusta. Fíjate vos que su propia fuerza tiene que traduce lo que dice Milley, en términos de política, para terminar con la pobreza. Con lo cual, ahí entra en una contradicción extraordinaria. Es como cuando Macri dijo, ¿cuándo perdió Macri su gobierno? Como dice Milley, porque estaban los radicales, que acarrió, bueno, puede ser. Pero fundamentalmente los... Pierde Milley, perdón, Macri su gobierno. Cuando hace una publicidad diciendo que va a pobreza cero. Cuando todas las políticas de Macri aumentaban la pobreza. Porque no hay muchas posibilidades, te diría ninguna, de terminar con la pobreza con las políticas de Macri, ni con las políticas de Milley. Por lo tanto, los peronistas, que estamos perdiendo la elección, ya hemos ganado el debate. Con los propios militantes de Milley. Por eso guardé, respetó su silencio, me callé, y no dije más. Era cuestión de dejar hablar. Porque lo que ella decía, ustedes los peronistas generaron pobreza. Nosotros, los libertarios, vamos a terminar con la pobreza. Estadulario. Porque en el momento que ellos terminen con la pobreza, es lo que queríamos nosotros, una sociedad justa. Y quizás nos estábamos equivocando. Entonces ahora hay que dejarlos caminar. Y medir, si cuando empiecen a generar las políticas que ellos dicen que van a terminar con la pobreza, aumentan o disminuyen la pobreza. Esa es la contradicción profunda, no la casta. Ese es un mensaje, no tiene ninguna importancia. Bien. Vamos a lo profundo de las políticas. Vos decís, voy a terminar con la pobreza, terminando con el Estado. Eso está muy bien, lo mismo dicen los anarquistas. Lo que pasa es que los anarquistas tienen una consistencia interna, porque no quieren el Estado, pero tampoco quieren la propiedad privada. Claro. Mientras que Milley sí quiere la propiedad privada. Por lo tanto, la única posibilidad que la propiedad sea privada es que exista el Estado. Porque es el que te da la escritura donde hay alguien que da fe, que es un escribado, que en nombre del Estado dice, usted a partir de este momento es el propietario de esto. Sí, sí, sí. Y se registra. Si eso no existe, solo existiría el imperio de la violencia. Esto es mío porque lo digo yo. Claro. Hasta que viene otro y te dice, ya no es más tuyo, es mío. Bueno, muy bien. Eso la sociedad lo resolvió desde los romanos para acá, como mínimo, al menos en el occidente conocido, diciendo, hay alguien que dice lo que es tuyo y lo que es mío. Y es el Estado. Y es el Estado. Esa inconsistencia Milay no la pudo resolver. ¿Por qué te lo digo con precisión? Porque lo debatí con él. ¿Cuándo? En el 2016, no ahora. Claro. En el 2016, por eso el debate que le pasa al gobierno. El gobierno, el actual oficialismo, tiene que poner sobre la mesa, más rápido que temprano, la economía peronista. Que no es masa. No, pero masa es el candidato. Escuchemos, Guillermo. No, está claro. No, no. Yo no dije que no es el candidato. Dije que hay que poner sobre la mesa la economía peronista, ¿no? Porque si no confundimos. No, no, el candidato es el ministro de Economía y es como complicado ese desafío. Escuchemos una cosa. No, pero por eso nos juntamos, para resolver ese tema. Obviamente. Escuchemos una cosa. A las doce y media tenía que haber ido a la noticia y son doce y treinta y ocho. ¿Lo seguimos en otro momento? Porque esto va para largo, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que hiciste una pregunta muy profunda, viejo, cuando, ¿qué querés que te diga? No, me hiciste una pregunta de la gran flauta. ¿Vos qué querés que te diga? Y me equivoqué. Una vez hice una pregunta profunda. No, no, no te equivocaste. No, no. Pero no había posibilidad de responderle en un segundo. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias, Guillermo. Lo seguimos en otro momento, como siempre. Muchísimas gracias. Guillermo Moreno, con nosotros. Nos pasamos un ratito.